Mariposa, 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 por las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, en el cantamiento de un amor, en el cantamiento de mis manos, los dos hijos en la cruz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz de la glacia, en la chargedad, todos los GBBSA ed 추천an, todos en la luz, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa, mariposa, cada vez en él miran, Cada sensación se proyecta en la vida, mariposa, 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 mariposa. ¡Gracias por ver el video! Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta en la vida, mariposa, 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 mariposa. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo el chido del hombre, llevo tus marcas en mi piel. ¡Gracias!